Posterior, se le puede ser Millenium Venture y es la encargadora del equipo Y este es de un medio, le damos si ¿Y te dice el error? Le dije que está insertado el cassette, si el mango de ultrasonido no conectamos ¿Y si o si tenemos que conectar el mango de Faco para servir? No, no, no ¿Pero por qué dice no conectado o si está conectado? Porque este es de Faco normal y el que no está conectado es de Faco fragmentación ¿Y dónde está ese? No, ese no está, eso no Esta pantalla sigue igualito, tiene su iluminación ¿Y lo usan en ese de Faco fragmentación? Aquí enciende Recuerda que para el detector, conectan allá abajo a la punta que va, la aspiración vendría acá En el cassette la aspiración y la puntada del acelerador Claro Claro El verde es irrigación Verde es irrigación ¿Ves? Acá está, verde es irrigación Y en este, el azul, es el actuador del vitrector Los pulsos de aire Los pulsos de aire Exacto ¿Y el transparente? El transparente del vitrector es la aspiración Si sabemos que el azul es vitre tiene que ir al acelerador Si sabemos que esta es irrigación tiene que ir acá al... Al café A la vía A la vía, al sallet que decís vos Y si es el transparente es el... La aspiración al cassette Puede poner un sallet de leche también para la aspiración Claro, entonces es un cappuccino Pusiste la llave así Exacto Bien, ¿Dónde va la aspiración y dónde va el aire? Eso No, la aspiración está aquí directamente ¿Y el aire? El aire se colocó aquí en el otro lado Y aquí Y la manguera del aire, ¿Dónde va enchufada? Al lado del cassette A ver Como te digo, esto ya es bien armado Aquí está el de irrigación y este el de aire Después la publicidad Y esto por aquí Escúchame, ¿Y ahí cómo toco para hacer el intercambio? Yo quiero hacer intercambio fluido-aire ahora, por ejemplo Tú puedes dejar esto aquí activo el aire siempre Porque como te digo, lo que puedes manejar es aquí cerrándolo o abriéndolo O si no, lo apagas aquí En casi todos los pasos, para hacer un seteo rápido Colocan La forma lenta o la forma rápida en todos es apretar el número Allá también el de 750 El de 750 también El de 750 también El mínimo y el máximo Y al igual que el de vacío Tal cual, mínimo y máximo ¿A más te dice cuál es el mínimo y el máximo? Exactamente Supongamos que yo quiero solo aspiración y quiero anular el corte Lo hace promedio Para la derecha Para el enlace colocan aquí de rosca Tienen medio presionado Y después la rosca hasta el final Deben de conectar Este es el pedal de enlace Que va conectado acá atrás Con el dedo, papi Claro, el láser, la endoluz, esa tiene que estar estéril porque eso va dentro del óxido Claro, eso va a óxido, ¿no? No, no está a ti Ok, para pasar el láser, vamos a opciones Láser verde Puede ser láser verde endo o endo continuo Conectaremos Hay que esperar que... Obviamente hay que hacerlo antes de iniciar la cirugía para no estar esperado Lo bueno es que aquí vamos a tener todos los módulos y en cada módulo está la opción Y además están ordenados como ultrasonido, vitroectomía, o sea, tiene un orden de prioridades Hay algunos equipos que traen un pedal auxiliar que es para no usar el del equipo Si no, no aparece Por eso es que dice milenio, si es por el pedal de milenio Todo eso va a ser Gonzalo Pedal Ah, ah, lo levanta Arriba, tiene igual un seche cuando está arriba, se activa Se activa, cuando lo bajas, se desactiva Dice que hay tapa cerrada o perdida Por que no está estirado, hay que colocarla Y ahí está lista para hacer el... Ahí está activado Aquí coloca la potencia La máxima de este es 500 Porque está en... ¿El gláser es 500? En este es 500 porque está fijo Y le damos a tratar ¿Sabes cómo está fijo? Bueno, obviamente está Tienen que darle... Esta es la cantidad de cursos que vamos a colocar ¿Verdad? Y este equipo debe encontrar el intervalo del curso Bien ¿Verdad? Intervalo de la cena potenciada Exacto Este es el punto simple Ahí va con el paso Es el punto de hoy Y van dando el intervalo ¿Verdad? 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 El pedal Tiene que salir A la primera pantalla De 0,8 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?